¿De qué escuela son ustedes? Muy bien, miren, ustedes todos los días observan que la gente en la calle vende en el diario, ¿no es cierto? En el diario salen personas, de juguitos, salen palabras, salen dibujos animados también en el diario, ¿no es cierto? Salen en el periódico, perdón, muchas gracias por la conversión, por eso siempre yo hago caso a las profesoras, siempre nos corrigen de buena manera. En el periódico salen dibujos, salen panas, ¿no es cierto? Con amigos panas. Pero ahora vamos a ver cómo se hace un diario, ¿sí? Vamos a ver, acompáñenme.